El campeonato de segunda división de este año 2012 está integrado por 18 equipos, de lo cual está dividido en dos series, serie A y serie B, de lo cual el primer lugar de cada serie asciende a primera división para el año 2013 y los dos últimos de cada serie descienden para el campeonato de tercera división del año 2013. Este campeonato lleva el nombre de un exjugador, José Cañamero Carrillo, jugador que ha defendido los colores del Club Unión Guaral Universitario de Deporte del Club Sport Chancay. Este campeonato participan 400 jugadores de edad de 12 a 23 años de edad. Agradecemos a todos los dirigentes de los clubes de segunda división por el esfuerzo que hacen en representar a su equipo. En este campeonato del año 2012, La Liga Distrital de Chancay, como organizador de este campeonato, agradece al público que apoye a este campeonato, que asista. Se van a jugar nueve fechas. La Liga está por inaugurado este campeonato de segunda división de este año 2012. Muchas gracias. Estoy muy contento por haber elegido este campeonato que lleva mi nombre. Y darle gracias a todos, a toda la gente, el director, los delegados que confiaron en mi persona para que este campeonato lleve mi nombre. Y también a toda mi familia que ha venido a apoyarme en este momento. Para mí es muy importante porque veo niños como jóvenes que van a defender la cazanquía de su club. Con honor, con valentía, con ganas y defenderla hasta el último momento. Es lo principal que los jóvenes hoy día no solamente deben participar en el campeonato. Que siempre practiquen y se estén preparando para cualquier campeonato que haya de 15, 16, 17 años, 18. Yo estoy acá en el consejo, en la escuela, para ayudar a cualquiera que quiera venir a prepararse. Prepararse para que estén bien físicamente y de buen espectáculo a toda la gente que viene a verlo. Gracias a todos por este momento tan alegre. Su carrera acá en el Sports Sky. Tuvo la selección nacional, su 16, selección peruana y su 17. Tuvo el club universitario de deportes. Ahí está la patadita de la suerte. Vamos a ver quién asciende este año. Quién asciende en la primera serie, en la serie que están jugando el día de hoy. Está el club San Juan de Chancay, el club Círculo de Pampa Libre, Juventud Arequipa de Chancay, Santa Rosa Fútbol Club, la Academia de Fútbol San Miguel, Club Deportivo Social 28 de Julio. Y el día de hoy que descansa el club deportivo Alianza, que pepampa. Son de la serie A. En la serie B está el club deportivo Unión Chancay, club Estrella Roja del Puerto de Chancay, club deportivo Sporting Cristal de Chancay, club deportivo Estudiantil La Portada. club deportivo Aurora, Chancay y el club Juventud.